qué tal amigos gracias por ver este material en los siguientes minutos te mostraré una plataforma con la que podremos obtener tokens gratis con los cuales podremos obtener muy buenas ganancias en dólares te invito amigo a que te suscribas también a mi canal solo dale aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo y activas la campanita de esta manera para que pues estés pendiente de las notificaciones que yo esté subiendo de plataformas nuevas con las que podrás ganar monedas gratis en esta ocasión amigos les traigo esta plataforma que se llama warium está regalando mil tokens por registrarte y mil tokens por compartir el proyecto actualmente está la fase de breve de pre y co y dice que termina en 85 días estamos a 20 viernes 20 de abril así es de que tienes bastante tiempo amigo para aprovechar lo que es pues esta oportunidad aquí debajo del vídeo te voy a dejar el enlace que te va a llevar directamente a lo que es el airdrop que es este voy a proceder a llenarlo para que veas cuál es el proceso lo primero que nos pide es correo electrónico ahí está lo que es mi correo electrónico luego me dice que me una a lo que es el grupo de telegram le doy un clic y nos vamos a telegram abrir en web si te fijas apenas tiene 299 miembros así es de que está calientito esto amigos acaba de salir vamos a darle unir me vamos a mandar un saludo y dice que pongamos aquí lo que es nuestro usuario pues de telegram así que vamos a poner en mi caso lo dispara es 21 tú tienes que poner tu usuario aquí en esta parte luego dice que nos unamos al canal de telegram vamos a darle un clic vamos a abrir el canal y vamos a abrir en web y vamos a unirnos pues a lo que es también el canal no luego dice que pongamos también otra vez lo que es el usuario de telegram luego dice aquí más abajo que tenemos que ir a lo que es la página de facebook y darle like a la página pues vamos a darle clic aquí vamos a la página de facebook y le damos like aquí a me gusta a la página no ahí está ya luego tenemos que poner aquí lo que es el enlace del perfil de facebook voy a darle un clic aquí en lo que es mi nombre para poder copiar pues lo que es el enlace del perfil de facebook y ponerlo aquí así de esta manera luego dice que tenemos que seguirlo en twitter y poner también el enlace del perfil vamos a darle un clic aquí vamos a abrir en twitter vamos a darle seguir ahí se siguiendo y vamos a copiar lo que es el perfil aquí arriba no le damos copiar y lo ponemos en el formulario de esta manera luego dice que te tienes que suscribir pues a lo que es el canal de youtube vamos a darle un clic y vamos a suscribirnos aquí está aquí lo que es en el botón rojo no ahí está suscripto y que pongamos aquí lo que es el username pues de lo que es la cuenta de youtube entonces voy a poner en este caso este es mi username tu username y estuve averiguando y tiene que ser el username el nombre pues de lo que es tu cuenta de con la que inicia sesión en google en youtube entonces yo inicio sesión con esta cuenta entonces mi username pues es este no así entonces luego dice que tenemos que retuitear un post ya sea en twitter o en facebook y poner en el enlace aquí no tenemos que poner estos hashtags que están aquí en el retweet así es de que vamos a ir pues entonces al twitter vamos a ver vamos a darle aquí arriba para que nos mande a la cuenta del proyecto vamos a darle aquí y vamos a retuitear lo que es esta esta post pues que está aquí fijado no vamos a poner en el comentario lo que son los hashtags y damos en retuitear ahí está ahora vamos a ir otra vez aquí y a inicio a tweets y aquí está pues lo que es el que retuiteamos vamos a darle copiar enlace y ese tenemos que ponerlo aquí en este apartado no vamos a darle control v para que se pegue ahí está luego dice que aquí tenemos que poner el username de la persona que te está invitando a este proyecto que te lo está compartiendo entonces en mi caso tú tienes como yo te estoy invitando como eres parte de mi equipo tienes que poner lo que es mi usuario de de telegram que es luis paredes 21 ese es el que tienes que poner aquí luis paredes 21 y aquí tienes que poner lo que es tu cartera de etéreo aquí está muy claro pues de que tu cartera tiene que ser de un monedero como como mayeter wallet te dice que no sea de un intercambio entonces te recomiendo mayeter wallet que es la que estamos usando entonces cuando la tengas pones aquí lo que es tu dirección no deterioro cuando ya tengas todo eso hecho pues ya le das a enviar y entonces pues ya cuando tengas todo completado todos los datos completados pues ya entonces si le das aquí en donde dice enviar vamos a darle un clic mira y ahí está el airdrop hecho no entonces amigos está muy fácil aquí debajo te voy a dejar el enlace directamente a la idrop recuerda apoyarme con lo que es el usuario de telegram ahí donde te pide la referencia es luis paredes 21 de todas maneras te lo voy a dejar también en la descripción del vídeo para que pues me apoyes con eso eso es todo en este vídeo amigo te deseo todo lo mejor aquí debajo te dejo mis tres redes sociales lo que son facebook twitter y telegram en donde te comparto este tipo de material te deseo todo lo mejor te deseo toda la suerte gracias y nos vemos pronto